Sobrenatural. Provisión en tu vida. Multiplicación sobrenatural en tus finanzas. Los recursos del reino de los cielos son manifestados en tu vida. La economía del reino es en tu vida en tu casa. Tú eres libre de toda deuda. No hay deudas en tu vida. No hay escasez. Es la gloria del eterno en tu vida. El pastor de los pastores manifestándose en ti. Él es tu todo. Aleluya. 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 Oh, gracias, Padre. Provisión. Multiplicación. Milagros creativos en tu vida. Milagros creativos en tus finanzas. Milagros creativos en tu economía. La gloria del eterno es manifestada en tu vida. Los cielos de los cielos abiertos sobre tu vida. Amén. Aleluya. 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 Oh, gracias, Padre. Gracias. Gracias. Hay un rompimiento sobrenatural ocurriendo en tu vida, en tus negocios, en tus finanzas, en tus inversiones. Aleluya. Ahora avanzas. Estás ungida para ganar. Estás autorizada por el eterno en su palabra para tener plata y oro en abundancia. Es el eterno quien te ha dado a ti el poder, la autoridad para hacer las riquezas. ¿Quién te lo ha dado? Él. Yahweh. Nuestro Elohim. Te ha dado a ti la autoridad, el poder para hacer las riquezas. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Proclamo creatividad sobrenatural en tu vida para gestionar, administrar, comprar, vender, construir, desarrollar proyectos, vender, tener ganancias. Aleluya. 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 Que nada ni nadie te distraiga. No. Eres altamente enfocada, sabia, diligente, disciplinada y determinada. Tu meta es ganar, tener, poseer todo lo que el eterno ya te dio desde la eternidad. El eterno te creó en el vientre de tu madre para ganar, no para perder. El eterno puso en ti la habilidad de crecer. El eterno puso en ti la unción, la sabiduría, la gracia para comprar, para vender, para tener ganancias, para estar en continuo desarrollo. El espíritu del eterno, el espíritu del eterno está sobre tu vida, te ha ungido a él para hacer que en la vida tuya siempre estés en continua expansión. En Génesis, capítulo 1, verso 28, dice, y los bendijo Yahweh, ahí estás tú, desde el principio, bendecida, desde el mismo momento de tu gestación allí, en el vientre de tu madre, allí, la bendición del eterno fue puesta sobre tu cabeza, sobre tu vida. Sonríe, eres bendecida, saludable, llena de gozo, el gozo de Yeshua HaMashiach en tu vida, no es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo, es la gracia del eterno en tu vida para avanzar. Escucha esto, se manifiesta en ti la palabra, Deuteronomio, capítulo 1, verso 11, Yahweh, nuestro Elohim, te bendice, te hace, que seas, que tengas mil veces más de lo que tienes hoy. Mil veces más bendecida, mil veces más prosperada, mil veces más saludable, mil veces más fortalecida, es el poder del Ruach HaKodesh en tu preciosa vida. Amén. Hay una unción, ¿sabes? Hay una presencia del Espíritu Santo tan grande, es fuego, como fuego en mí. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Padre, gracias, tengo grande gozo en mi corazón, porque el Eterno cumplirá su propósito en ti. Te creó para ganar, te formó en el vientre de tu madre, para ver su gloria, para manifestar su gloria. Eres luz, es la luz de Yeshua HaMashiach en tu vida. El mandato para ti es, levántate y resplandece, levántate y resplandece, no temas, no, 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 no temas, no, 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 no tengas miedo, avanza, párate. Tú estás establecida en la roca eterna que es Yeshua, tú estás establecida en los lugares celestiales, juntamente con Yeshua, y desde esa posición en Yeshua, tú estás co-creando con él en todas las cosas. Estás co-creando nuevos negocios, nuevas inversiones, nuevas compras, nuevas ventas. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, 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 vamos, da gracias, vamos, levanta tu voz y comienza a dar gracias, tengas una fiesta en tu corazón, aleluya, 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 bendecida. Muy bendecida. Amén.